Música ¿En febrero dices que llegue? Pues tengo que mirar Como el 4 o algo así Aquí estamos, otro año más Gloveros Forever Gloveros Record Joder, nada más empezar Y ya vamos a menos de 4 Joder Joder Ya lo dijo el año pasado Como te manques, yo no quiero ver nada Lo van a buscar a casa Eso no le metes Corta, corta Me matas Claro Joder ¿Puedes decirlo que no? ¿Puedes decirlo que no? Deja Lo dijeron que no No es que no ya no me manda Subuck No vamos a pillar No me lo view你 No me lo view Un saludo. ¡A recuperar el líquido! ¡Ole! ¡Esta está más hidratada! ¡Qué rico sabe! A ver camarero, llena aquí. ¡Esto no sé qué parece, esta es de Ramón! ¡Eh, eh, que la mía huye de la buena! ¡Oye Messi huye de la buena! Vamos a acabar con todo antes de que lleguen nosotros. Eso está bien, un detalle que te he honrado. ¡Muchas gracias a todos! A ver, hace cada cinco segundos una foto. O sea, hay que darle un poco de tiempo, ¿vale? ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!